Esos ojos que tú tienes se parecen a mis ojos Yo no sé pero me gustan Pues que mi amor está de antoco Yo no sé pero me gustan Pues que mi amor está de antoco Miradita que yo te hago Miradita que tú me haces Miradita que yo te hago Miradita que tú me haces Por eso el amor empieza Cuando empiezan a mirarse Por eso el amor empieza Cuando empiezan a mirarse Por eso yo vi tus ojos Ahí mismo empecé a mirarte Por eso yo vi tus ojos Ahí mismo empecé a mirarte El amor que yo sentía Cuando yo empecé a mirarte El amor que yo sentía Cuando yo empecé a mirarte Miradita que yo te hago Miradita que tú me haces Miradita que yo te hago Miradita que tú me haces Por eso el amor empieza Cuando empiezan a mirarse Por eso el amor empieza Cuando empiezan a mirarse La ventana del amor Son los ojos al mirarse La ventana del amor Son los ojos al mirarse Nunca los dejes abiertos Porque alguien puede entrarse Nunca los dejes abiertos Porque alguien puede entrarse Miradita que yo te hago Miradita que tú me haces Miradita que yo te hago Miradita que tú me haces Por eso el amor empieza Cuando empiezan a mirarse Por eso el amor empieza Cuando empiezan a mirarse